¿Qué te parece si recibimos ya a nuestra invitada, Margarita Moncada? ¡Bienvenida! Te estábamos esperando, querida, estás más esperada. Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Qué bienvenida más hermosa que Dios te bendiga. Por favor, siéntate. Adelante, siéntate por ahí. Yo primero quiero saberlo todo. Cuéntame. Angélica, ¿desde qué momento de la vida se da cuenta de que tiene dones? Margarita, Margarita, perdón. Dones angelicales. Como una angelita. Desde muy pequeña. Yo los tengo desde pequeña. Yo puedo verlos, puedo escucharlos y puedo sentirlos, pero desde chiquita. ¿Y qué pasaba? Llegaste a una familia entonces con bastante apertura, porque muchas veces no ocurre eso. No, precisamente no sucedió, porque mis papás, pues digamos, no veían lo que yo veía. Entonces, durante muchos años, frenaron los dones, desaparecieron, porque cuando fui a entrar al colegio, mis papás me dijeron que yo no podía hablar con seres que ellos no vieran. Entonces, pues se frenaron, digamos que se desaparecieron los dones durante mucho tiempo y ya volvieron, ya cuando estaba grande. ¿Cómo fue el proceso? Te pregunto todo esto porque estamos en una época de gran despertar, donde los dones cada vez se hacen más latentes y más presentes. Y puede estar pasando esto en la casa de alguno de nuestros televidentes, que vea cómo su hijo o cómo su hija está expresando cosas y ellos por desconocimiento, por miedo o incluso por tabús, frenen este tipo de procesos en sus hijos, no permitiéndoles entregar ese regalo al mundo. Claro, o sabes que de pronto estigmatizándolos como que tienen algún trastorno mental sin ser eso, o sea, y de pronto bloquean una capacidad que tiene el niño o la niña, pues de poder canalizar esas energías superiores. Yo desde pequeña los podía ver y veía figuras, o sea, seres como si fueran iguales, como niños como yo. Los podía escuchar claramente como las estoy escuchando a ustedes y la sensación era una sensación de mucha alegría, como si yo me sintiera protegida con esos seres que yo veía. De hecho, después cuando yo bloqueé los dones, cuando los dejé de ver, me volví súper miedosa. No era capaz de dormir sola, sentía como presencias, como energías feas, como algo que me asustaba, porque ya no sentía esa protección de lo que mis papás mencionaban, que eran amigos imaginarios. Yo quiero que desmitifiquemos un poquito este tema, que a muchas personas puede que les dé miedo incluso, y puede que digan eso no es de Dios. Y luego nos cuentas que están diciéndote por ahí, porque yo ya sé que hace rato te están hablando. No, que hablemos un poquito que es completamente del amor. Exactamente. Mira, lo que pasa es que yo creo que aquí en el plano terrenal buscan mucho categorizar las cosas. Entonces, tiene que ser de una religión específicamente. O si no lo dice el sacerdote del barrio, entonces no es cierto. Y no, nosotros, como decías tú al inicio, aquí estamos en un despertar espiritual donde estamos reconociendo nuestro propio poder, donde nosotros somos templo divino de Dios y donde estamos aprendiendo a identificar, a sentir de una manera diferente, a comunicarnos de una manera diferente. Y esa es una de las misiones de Los Ángeles. A Los Ángeles, o sea, no solamente dan mensajes de busca un empleo en tal lugar. No, Los Ángeles te ayudan a volver a ti mismo. Los Ángeles te ayudan a conectarte con esa energía amorosa. Somos un equipo con nuestros Ángeles y ponerles tareas, solicitarles ayuda de algún nivel de sabiduría, donde puedo abrir puertas, donde puedo tocar o buscar oportunidades. Todo eso, de la mano de Los Ángeles, se puede lograr. Lo que pasa es que creo que muchos de nosotros lo hemos buscado desde la manera, no digamos equivocada, porque yo no creo en el tema de equivocación, sino deseando que nos hablaran o nos anticipáramos al futuro, olvidando que en el Libre Albel Río nosotros elegimos y forjamos nuestro futuro. Y que si bien nosotros tenemos esa guía, esa compañía maravillosa, esas personas o entes, o como le quieras llamar, que siempre están disponibles a nuestro alcance para ayudarnos a construir, no es para que nos digan lo que va a pasar, es para ayudarnos en el hoy a construir aquello que queremos que pase. Inclusive antes había una, como un invitado aquí había antes, que hablaba de la importancia del presente. Toda evolución espiritual, de la forma como la quieran hacer con Los Ángeles o con algún otro ser de luz, todo va enfocado al presente, a que en el presente puedas ver tú tus mayores habilidades, tus mayores cualidades, a que en el presente estés tan atento a ti mismo, a cómo estás vibrando, a cómo estás creciendo en el presente, que puedas hacer mejores elecciones. Entonces, todo eso se puede hacer con la guianza divina de Los Ángeles. Yo tampoco creo en las equivocaciones. Todo mundo aprende donde debe aprender, todo mundo con quien debe aprender. Todos son grandes maestros de amor y también si aprendiéramos a entender eso, podríamos, porque muchas veces la pregunta es, ¿pero cómo me conecto con mis ángeles? Pero están peleando con la vecina, están renegando todo el tiempo y uno tiene que ser consciente que si este cuerpo es un templo divino del Padre, uno debe controlar sus emociones, uno debe tener presente qué está pensando, qué es lo que yo mantengo en mi cabeza y cómo con eso que siento y pienso, cómo estoy actuando. Entonces, todas esas son formas de ayudar a mantener la energía mucho más elevada. No sé si podamos hacer esto. Yo empecé el programa hablando un poquito porque he conectado últimamente con muchas personas que me dicen, este año ha sido tan duro y no sé energéticamente si pasó algo, si se están acomodando un montón de cosas, pero hablar un poquito como desde la esperanza de lo que va a pasar el otro año, porque mira que la gente generalmente busca citas con angiólogos, con medium, con lo que sea, cuando está llevado, cuando está mal, cuando está aburrido, cuando no sabe qué hacer. Pero qué bonito poder utilizar estas herramientas que son como regalos para todos los seres humanos en los buenos momentos también para agradecer eso que estás hablando de estar aquí. Totalmente cierto porque, por ejemplo, cuando van las personas a la cita, yo les pregunto cuál es el motivo de la cita y la gente está tan enseñada que va a una iglesia o busca una terapia, yo busco una ayuda cuando ya están las últimas, que a veces me dicen, es que tiene que estar pasando algo malo. Es que yo no te pregunto si era algo malo, te pregunto cuál es el motivo de la cita, porque se enseñan a eso, pero resulta que nosotros también tenemos que recibir esa guianza cuando tenemos muchas bendiciones. También debemos saber dejarnos guiar cuando esas bendiciones están presentes para saber cómo las disfruto más o cómo las multiplico. Entonces, pero sí estamos enseñados mucho a eso. Y lo que decías con respecto al año, este año que estamos terminando es un año ocho. El número ocho, aunque es un número de poder, es un número que lleva mucho a buscar internamente. Aunque es el número del infinito, de la abundancia, no es que fueran a llegar costalados de plata a la casa, pero es un año que sí ayuda, es como si fuera un trampolín hacia la prosperidad y la abundancia, porque te obliga tanto a ir internamente, mueve tanto las emociones, que ayuda a generar un poder en el cual las personas van a poder identificar qué es lo que deben hacer a través de estos aprendizajes para el próximo año. El próximo año ya es un año diferente, es un año de recompensa y es un año que sobre todo para las personas que estamos en este proceso de despertar espiritual o de avanzar espiritualmente, es un año que va a ayudar a abrir puertas a través de las cuales podamos mostrar esos talentos, esas habilidades, todo eso que aprendimos este año y recibamos esa retribución, que en unas personas la retribución será amorosa, en otras personas la retribución será económica, en otros será retribución emocional, porque hay muchas personas golpeadas emocionalmente o con frustraciones por no haber podido lograr sus metas, pero que si es un año ya como de descanso, como no como este. Hace mucho rato que estás mirando para allá y como uno siente cositas, yo sé que te están hablando hace rato, contanos un poquito. Es que detrás de ti hay una energía de una señora, una energía de una señora mayor, que no sé qué habilidad, digo que no sé, porque aquí estamos muchas personas, aquí detrás hay muchas personas, entonces no estoy entrando en comunicación con ella, pero ella te enseñó alguna habilidad con las manos y busca que a través de esa habilidad con las manos, que ella te enseñó, que a ella le gustaba hacer, tú busques ponerla en práctica, pero ponerla en práctica como si fuera otra forma de un oficio, o sea, de alguna tarea o algo que tú puedas hacer o donde puedas tener, como si fuera una remuneración alterna a través de ese oficio. Me van a poner a trabajar más. Sí, yo creo que sí. Sí. Pero de una forma diferente. Sí. Inclusive desde que llegué estoy mirando el rayo plata, que tu camisa tiene muchos brillanticos, el rayo plata es el rayo que nos ancla a la tierra. Aparte de los siete arcángeles principales, que todos tienen un rayo específico, hay un ser que pertenecía a los arcángeles y ahora ha ascendido que se llama Metatrón. Metatrón es el, antes era conocido como el arcángel Metatrón y el rige o su rayo es el rayo plata, el rayo que nos ayuda a anclarnos a la tierra. Hay personas, muchas personas que deben ser muchos de los televidentes de acá también, que tienen tantas habilidades, tantas virtudes, pero que no saben cómo expresarlos. Hay personas que están en sus casas con tanta tristeza o sin poder avanzar o sintiéndose que no saben para dónde coger. Metatrón ayuda a que uno pueda anclar a la tierra sus dones y sus capacidades. Y mira que tiene relación con lo que yo te decía, que veo la señora atrás, esa capacidad o ese don que uno a veces dice, yo cocino muy rico, pero para los de mi casa. No, yo hago unas galletas deliciosas, pero para los de mi casa, les gustan los de mi casa. Pero cuando uno pide esa orientación superior, esa orientación de los ángeles, de los seres de luz, uno encuentra las formas a través de las cuales yo pueda mostrar, o ustedes puedan mostrar sus talentos y habilidades también. Estoy impactada, no puedo hablar, estoy aquí, boquiabierta. Y el rojo, la puerta para progresar. La energía de los piecitos es la energía de dar pasos seguros. Hay que dar pasos seguros, pasos con fuerza, confiar en tus talentos. Nada es, o sea, nada es casualidad. Nosotros, inclusive cuando nosotros estamos atentos a ese despertar espiritual, uno va encontrando señales en todo lo que va viendo, en todo lo que va viviendo. Entonces, inclusive ahí tienes un ajicito que representa esa fuerza, fuerza en la personalidad, determinación, y determinación para dar pasos seguros. Así ha sido este año para mí. Qué bonito es cuando vamos entrando como en una coherencia que nos hace ver la vida de manera diferente. no solo a través de dones, sino de entregarnos con verdadera conciencia de amor. Sé que hay muchas personas que en este momento están sintiendo ese llamado. Qué bueno poderles dar un mensaje a aquellas personas que de pronto no han terminado de salir. Yo le llamo el clóset espiritual. Exactamente. Están metidos en el clóset espiritual y por, lo digo por mi caso personal, por temores hay veces, o por el que dirán, o porque ya tengo algo muy fijo, o por algo, aún no se atreven a hacerlo. Mira eso, uno debe aprender a confiar en uno mismo. Cuando mis dones volvieron a aparecer y yo veía seres que habían fallecido, yo veía ángeles, yo decía, ¿a quién le voy a decir? Y puede ser el caso de algunos televidentes que nos estén viendo. Aprendan a confiar en ustedes mismos. Escriban, cuando me encontré con fulanito de tal, sentí tal cosa, y después pregúntele, ve cuando nos encontramos, te noté como preocupado, como una forma de confirmación. Hay que darle credibilidad a la intuición, hay que darle credibilidad a la energía, hay que darle credibilidad a los conocimientos. Aquí en este plano terrenal, no todos sabemos lo mismo, ni lo vamos a ver de la misma manera. Por eso cuando hay una situación médica, piden otra opinión a otro médico, a ver cómo entienden ellos la situación. Entonces el confiar en uno mismo, yo estudié bacteriología, y precisamente cuando estaba terminando mi carrera, volvieron a aparecer los dones. Cuando estaba terminando mi carrera, ejercí dos años mi carrera, y no perdí el tiempo cuatro años estudiándola, no, porque aprendí que soy una persona disciplinada, aprendí muchas cosas. Pero cuando uno está comprometido con su progreso, uno debe bendecir y agradecer todo lo que uno siente, todo lo que uno ve, de todo lo que uno sabe, porque si uno comparte todo lo que uno es con las personas, uno va a hacer de este mundo un mundo mejor. Puede que yo con esto no esté transformando el mundo entero, pero este que es mi mundo, va a quedar mejor después de habernos visto hoy. A mí se me quedó cortico el tiempo. A mí también. Tan rico que es escucharla. ¿Cuándo vuelves a Medellín y estás en Medellín por cuántos días? Yo vivo acá. Ay, pero ¿cómo así, querida? No me voy a haber invitado. Si ven, pero no me voy a haber invitado. Estoy abriendo la agenda porque de ahora en adelante usted va a estar aquí muy seguido. Cuando me inviten vuelvo, encantada de la vida. De verdad, ¿cómo te encontramos? ¿Tienes redes sociales, no tienes redes sociales? Tengo redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok y como en Instagram aparezco como Margarita Monca 1. Margarita, gracias, gracias. Con todo el amor y con todo el gusto. Gracias por tenerte aquí. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Cuando me vuelvan a invitar, aquí vuelvo. Esta es tu casa. No, pues vaya abriendo. Vamos a separarnos un segundito así. Pequeñito, pequeñito. Y ya regresamos. Fui no tan rico escucharla. Ay. Ay.